La oración es la llave divina que abre el corazón de Dios. Oración y enseñanza de la mañana con el Padre Francisco Perdomo. Sea usted bienvenido a este encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirad las estrellas fulgentes brillar. Sus luces anuncian que Dios ahí está. La noche en silencio, la noche en su paz. Murmura esperanzas cumpliéndose ya. Los ángeles santos que vienen y van, preparan caminos por donde vendrá el Hijo del Padre, el Verbo Eternal, al mundo del hombre en carne mortal. Abrí vuestras puertas, ciudades de paz, que el Rey de la gloria ya pronto vendrá. Abrí corazones, hermanos, cantad, que vuestra esperanza cumplida será. Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor. Su vida es su vida. Su amor es su amor. Serían un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías. Ven pronto, Señor. Los hombres, hermanos, esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida y tu amor. Ven pronto, Mesías. Se Dios salvador. Amén. Salmo 88 Lamentación por la caída de la casa de David Antífona Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo vidante los saquea y es la burla de sus enemigos. Has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios. Pero a él le has embotado la espalda y no lo has confortado en la pelea. Has quebrado su cetro glorioso y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de engonia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido y arderá como un fuego tu cólera? Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y los caducos que has creado a los humanos. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la jarra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 89 Vaje a nosotros la bondad del Señor Antífona Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que naciense en los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo Retornad, hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer Que pasó Una vela nocturna Lo siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde La ciegan y se seca Como nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Para que admiramos un corazón sensato Vuelvete Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y por toda nuestra vida Será alegría y júbilo Danos alegría Por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desichas Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Vaje a nosotros la bondad del Señor Y haga próspera las obras de nuestras manos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escucha pueblos La palabra de Dios Anunciarla hasta los confines de la tierra Lectura de la Patrística Cristo Plenitud de la Revelación Dios Al crear y conservar todas las cosas Por su palabra Da a los hombres testimonio perenne en sí En las cosas creadas Pero Queriendo abrir el camino De la salvación sobrenatural Se manifestó Además Personalmente a nuestros primeros padres Ya desde el principio Desde su caída Alentó en ellos la esperanza de la salvación Con la promesa de la redención Y tuvo incesante cuidado del género humano Para dar vida eterna Para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación Con la perseverancia de las buenas obras A su tiempo Llamó a Abraham Para hacerlo padre de un gran pueblo Al que después de los patriarcas Instruyó por Moisés Y por los profetas Para que lo reconocieran como Dios único, vivo y verdadero Padre providente y justo pues Para que esperaran al salvador prometido De esta forma A través de los siglos Fue preparando el camino del evangelio Después que En distintas ocasiones Y de muchas maneras Dios habló por los profetas Ahora En esta etapa final Nos habla por el Hijo Pues envió a su Hijo Es decir La palabra eterna Que ilumina a todos los hombres Para que viviera entre ellos Y les manifestara los secretos de Dios Jesucristo pues La palabra hecha carne No Hombre enviado a los hombres Habla Las palabras de Dios Y lleva a cabo La obra de salvación Que el Padre le confió Por lo tanto Jesucristo Ver al cual espera el Padre Con su total presencia Y manifestación personal Con palabras y obras Con señales y milagros Y sobre todo Con su muerte y resurrección gloriosa Entre los muertos Finalmente Con el envío Del Espíritu de la verdad Completa la revelación Y confirma Con el testimonio divino Que Dios vive con nosotros Para liberarnos De las tinieblas Del pecado Y de la muerte Para resucitarnos A la vida eterna La economía cristiana Por lo tanto Como alianza Nueva y definitiva Nunca cesará Y no hay que esperar Ya ninguna revelación Pública Antes de la gloriosa Manifestación De nuestro Señor Jesucristo Tus ojos Verán a tu Maestro Tus oídos Oirán una palabra Oremos Despierta tu poder Señor Y ven a socorrernos Con tu fuerza Que tu amor Y tu perdón Apresuren la salvación Que nuestros pecados Retardan Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este Con todos Ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Para siempre Un feliz día Lleno de bendiciones Les desea El Padre Francisco Perdomo Bu need Perdón wood Admitor ratos Sup